El golpe blando de Petro, columna de opinión de María Isabel Rueda para el tiempo. No es el que acusa a Petro a sus opositores de intentar, sino el que él construye contra nosotros. Cada vez es más claro que en este pésimo gobierno de Gustavo Petro cuya culpa se la achaca a sus propios ministros, el famoso golpe blando que denunció que le preparaba la oposición es más bien el que Petro nos está montando a los colombianos. En los últimos 15 días ha dejado innumerables pruebas. Aún hay incredulidad alrededor de lo que este gobierno dejó vencer más de 1.500.000 vacunas por cuenta de que tenemos un ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, al que lo único que le interesa es el activismo y que le debe millones a las EPS, dinero que está terminando en el pago de favores políticos o construyendo fortines regionales. Por fortuna, la Corte Constitucional obliga al Ministerio de Salud a que desembolse la totalidad de los recursos adeudados a la fecha a las EPS, a más tardar dentro de los dos meses contados a partir de la comunicación de esta providencia. ¿Cumplirá el ministro Jaramillo o le hará a la Corte lo que le iba a la Procuraduría? La amenaza de la reforma a la salud avanza. Mientras tanto, el INVIMA lleva 17 meses sin cabeza, lo que ha implicado escasez de medicamentos y retrasos en licencias claves. A las utilidades de las empresas se las ha aclipado de la inflación y el ministro de Hacienda rechazó de inmediato la idea de la reforma tributaria, que lanzó un ministro Jaramillo para poner en manos de los empresarios la reforma de la salud, a lo que el titular de Hacienda respondió que el ministro de Ibagué estaba divagando. Un gran juego de palabras, pero indica que en este gobierno cada ministro anda por su lado. Aquí no hay piloto, pues no conduce el avión y culpa a los auxiliares de vuelo de que no hay rumbo fijo. Para acabar de completar, despidió al funcionario más técnico y más prestigioso, el jefe de planeación Jorge Iván González, que no se dejó presionar para que Petro obtuviera su licencia para incumplir sus obligaciones presupuestales de departamentos y ciudades donde la dirigencia es aliada suya. Y para empeorarla con González, que merece todo respeto, el ministro Unilla salió a explicar que su renuncia no fue porque se la pidieron o porque le exigieron cosas que éticamente no podía cumplir, sino porque tiene que cuidar de su salud. Inmediatamente fue desmentido por el propio departamento de planeación. A Bonilla le dieron licencia para que se convirtiera en el vocero médico del saliente director de planeación, que en su carta de renuncia no toca ese tema, pero si es escrita, la puya es de que aquí se necesita el apoyo de todos los gobernadores y alcaldes y el aporte de los gremios, que a Petro le producen urticaria. Con el descubrimiento de que dejamos vencer los pueblos panamericanos, que le habrían traído prosperidad y empleo a Barranquilla, la primera nación de Petro fue culpable a su antecesor, Iván Duque. No es improbable que allí también hubiera existido retraso en los compromisos, pero estábamos en plena pandemia. Cuando Petro asumió el poder, había tiempo de sobra para ponernos al día con Panalesport. No lo hicimos y los perdimos. Voces maliciosas indican que Petro prefirió perderlos a hacerle ese pavor a la Casa Charles. El canciller Álvaro Leiva, suspendido de su cargo por la Procuraduría, ha resuelto rebelarse, apoyado por Petro, contra la decisión de esa institución, a pesar de su suspensión firma y firma de decretos. El vice procurador señala que esto es un desacato en la autoridad, grave precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional. Los incendios y las limitadas posibilidades de controlarlos demuestran que Petro es bueno para echar carretas sobre lo macro, el cambio climático, pero malo para estar preparado contra los efectos inmediatos de los fenómenos como el niño y la niña, que son los que de manera directa e inmediata afectan al ciudadano. Por el contrario, se habían desfinanciado a los bomberos de manera deliberada, y no había respuestas para las aeronaves que podrían cumplir un papel mucho más efectivo. La paz total sigue siendo un desastre. El ELN pidió una prórroga de una semana para volver a discutir la prórroga. Los secuestros siguen al auge, los homicidios y las extorsiones también. Los grupos violentos controlan buenos pedazos de territorio. Y ahora hemos venido a descubrir que este golpe blando lo que Petro construye en nuestra contra ha contado con 500 millones de pesos que 14 directivas de FECOE le sacaron a la fuerza a los maestros. Pero corona el golpe seco el anuncio por su cuenta de equis de que los programas de este gobierno los tendrá que continuar un siguiente gobierno progresista. No necesariamente encabezado por Petro, sino por quien él decida. Anda inmiscuido en enredos electorales, armando y desarmando partidos. De manera, el golpe blando no es el que acusa a Petro de intentar a sus opositores darle a él, sino el que él prepara y construye día a día contra nosotros.